En este regreso a clases, una opción para que los niños se mantengan ocupados y motivados después de que salgan de las escuelas, que realicen actividades extracurriculares. El Condado Harris cuenta con un programa especial, el cual tiene precisamente esa característica, y para hablarnos de ello está con nosotros Adrián Izaguirre, del Departamento de Educación de este Condado. Adrián, bienvenido. Muchas gracias. Bien. Adrián, pues primeramente, ¿este tipo de programas en qué consisten y cómo están diseñados de tal manera que pueden ayudar a los niños a que se desarrollen? Y también, ¿cuál es el propósito principal de estos? El propósito principal de estos programas son mantener a los estudiantes seguros. Combinamos actividades académicas, al igual que recreativas, para que los niños promuevan el aprendizaje de la edad en que ellos estén y los grados que ellos están tratando de obtener. ¿Hay alguna edad en especial, Adrián, en que los niños pueden participar en este programa? Supongo que también hay para adolescentes, ¿no? Sí, hay estudiantes de kinder hasta el 12 grado. Tenemos programas de diferentes estilos para todos niños de diferentes edades. ¿De qué manera les ayudan esos programas a los pequeños, a los niños? Pues, nuevamente, principalmente es para mantenerlos seguros, al igual desarrollar su aprendizaje y que estén en un lugar seguro. Muchos padres están trabajando con estos estudiantes, salen de la escuela y no tienen a quién cuidarlos. Y mantenerlos seguros y enfocados en algo académico y recreativo es el beneficio que ellos sacan. En lugar de que se vayan solos a casa, ¿verdad? Sí. Es por eso que están en un lugar donde están, obviamente, aprendiendo y de esta manera, pues, pueden, como tú señalas, mantenerse seguros. Y yo supongo que la gran mayoría de estos programas son sin costo o tal vez a bajo costo porque los ofrece el gobierno. Sí, la mayoría de estos programas los pueden encontrar con poco costo o gratis para las familias. Y también depende de su estatus económico para que ellos puedan participar en ellos. Y en dado de que necesiten encontrar más información en el área en que la gente viva, ¿cómo le pueden hacer? Hay varias maneras de que ellos pueden hacer esto. Pueden buscar en su escuela principalmente o en el distrito escolar. También pueden ir al sitio del gobierno, ya sea de su ciudad, o hay programas y sitios como childcareaware.org, que es un sitio nacional donde pueden poner su código postal y encontrar la organización más cercana hacia ellos para encontrar más información de cómo pueden participar sus hijos en estos programas. Perfecto. Muchísimas gracias, Adrián. Pues, el tiempo se nos terminó, pero gracias por esos consejos.